La Pascua Mira, comenzamos un nuevo mes. El tercer mes del año, nada más ni nada menos. Un mes que lo vamos a vivir en cuaresma. Porque precisamente este mes termina con la celebración de la Pascua. Ojalá que en este mes estemos, pero totalmente pendientes de la palabra, del rostro, de la vida de Jesús, para aprender muy bien nuestra existencia. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 a 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, vengan, lo matamos, y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, no han leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de hoy nos hace acordar mucho cuando el profeta dice, mi amo, mi padre plantó una viña. Sí, y Jesús pone la misma comparación. Un hombre plantó una viña. Y él después hablará de que su viña es la iglesia. Somos nosotros. Nosotros somos como esas uvas que son el fruto. Y que debemos dar buen jugo. Y que debemos estar realmente prestos para dar buen sabor y alegría a todos los demás. Pero, ¿qué pasó? Que la viña quería ser destruida. La querían robar y querían matar al dueño de la viña. Es decir, querían manchar la viña con la sangre. No es lo que estamos haciendo hoy en gran parte. No estamos matando a los hermanos. No nos estamos matando unos a otros. No estamos cubriendo la viña que debiera ser como una gran siembra de orquídeas. ¿Cuál más bella? ¿Cuál más hermosa? ¿Cuál más esplendorosa? Pero queremos una a una estirparla, matarla. Para quedarnos con todo. Es decir, para manchar la viña del Señor. ¿Y sabe cómo la manchamos? Tú ya lo sabes. El pecado. Por eso, hoy viernes, primer viernes de mes, viernes penitencial, Señor, desde la sinceridad del corazón, te decimos, somos malos viñadores. Hemos manchado la viña con la sangre del pecado. Hemos afeado la hermosura de tu viña como si alguien viniera y dañara la hermosura de un esplendoroso sembrado de orquídeas. Hemos dañado tantas vidas, Señor, perdónanos. Hemos hecho llorar a tantas personas. Hemos ajado tantas vidas. Hemos quebrantado y echado abajo tantas esperanzas. Pero, Señor, hoy, con esta bella palabra, cuenta, porque queremos ser buenos viñadores en la viña bella que el Padre ha sembrado entre nosotros. Que nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.